Una menor que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes fue encontrada muerta ayer en Santander de Quilichao. Las primeras versiones dan cuenta de que la desmembraron y la dejaron abandonada dentro de un costal. Sobre la muerte de Emily Zuleini Barrera Rivero, de 11 años de edad, hay varias hipótesis. Pero las autoridades aún no se atreven a dar un parte oficial de los posibles móviles de tan lamentable hecho. Solo se conoce que la menor fue hallada sin vida. El lunes anterior, hacia las 4 de la tarde, la familia ya echó de menos a la menor y su cuerpo fue hallado cerca del mediodía en una cañada en donde habían depositado el cuerpo en un costal. Los hechos de la última semana obligan a las autoridades a adelantar un consejo extraordinario de seguridad con enfoque diferencial para establecer mecanismos que permitan hacer frente a este tipo de delitos. Discutir un poco el tema y establecer las estrategias que nos permitan atacar este flagelo que lamentablemente cobra la vida de 22 mujeres ya en el departamento del Cauca en lo que va corrido este año. Por estos hechos, un hombre fue señalado como sospechoso o que ser protegido por la policía cuando la comunidad intentó lincharlo. El hombre fue conducido a una estación para establecer su responsabilidad en los hechos.